Desde Campo Mar, Alex Valera dio sus primeras declaraciones a los medios de prensa tras su regreso a Universitario de Deportes. El atacante nacional no ocultó su sentir y dejó un emotivo mensaje a los aficionados merengues. Luego de ser presentado por Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, Alex Valera se hizo presente en plena conferencia y se dio unos minutos para dirigirse a todos los asistentes en Campo Mar. El atacante nacional reconoció que no se dieron las cosas como se esperaba en el exterior y pidió disculpas a los hinchas tras este mal episodio en su carrera profesional. Estoy agradecido por llegar al club. La verdad contento de volver al equipo. Lamentablemente el año pasado no salieron las cosas como se esperaba. Quizás fue un mal manejo y pido disculpas a la hinchada y el club. Primero es el club, segundo el club y tercero el club, declaró Alex Valera. Luego de estas palabras, el exalface posó con la nueva camiseta de Universitario de Deportes para las postales del recuerdo. Valera firmó contrato con los cremas hasta 2024 y espera cobrarse su revancha en esta temporada 2023.